Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os digo por aquí las notas del parche 1.8.76 Que vienen con mas novedades y con cambios de cara al próximo parche Balanceo de ítems, cambios, incluso cositas que se vienen de cambios respecto al campo de batalla y el meta como lo conocemos actualmente Así que bueno, traemos un poquito de todo, bastante compensado, la verdad esta vez no es un balanceo super grande y luego muy poco en ítems No, esta vez está todo bastante compensado, así que bueno, no vamos a hacer el vídeo demasiado largo Vamos con esa nota del parche, estéis listos, vamos a Leo Espera, espera, quieres comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar y volver a comprar diamantes más barato En eva.com te trae la solución Y es que puedes acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback También incluyendo los pases mensuales, no olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo Para realizar vuestra compra solo tendréis que poner vuestro ID de usuario, vuestra zona de ID, darle a comprar y listo, recibiréis vuestros diamantes Aunque bueno, tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita a este que está por aquí Ahora si viene lo chido También podrás encontrar otros títulos como Clash Royale, Free Fire, Tower of Fantasy o Genshin Impact y sus queridas waifus En eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola, Xbox, Playstation, PC Gaming, absolutamente de todo llegando algunas veces hasta el 70% de descuento En la página principal de Neva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro PC Gaming Así que ya sabéis, no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí en el punto número 1 Empezamos con Mashita La cual ahora mismo se ha convertido en un pick o ban en el meta en la línea de Roam Y alguno me dirá, Black, ¿qué estás diciendo? Pues, o vives en la jungla del Amazonas o no te has enterado Pero hoy por hoy, Mashia es pick o ban en la línea de Roam Probablemente el picks más roto a nivel de alto elo Es de cierto que a nivel de épico y tal, pues no, no se banea Mashia Pero a nivel de altos rangos, Mashia es pickear o banear No existe término medio Así que bueno, va a recibir un ajustito Y es el siguiente Habilidad número 1 La pasiva, el daño base pasa de un equitativo del 1% del daño físico A un 2% del daño, o sea, del HP máximo Y la activa de la pasiva pasa de ser un equivalente del 3 y el 5% del daño físico A entre un 2 y un 4% del HP máximo Para evitar que tenga un escalado del daño físico tan salvaje como el que tiene actualmente Aunque lo sí, hasta que entre esta actualización Se podrá aprovechar al máximo Mashia en la línea de Roam De esta manera Y luego por otro lado tenemos la Ultimate Recibe un ajuste El daño base pasa de 200, 500 a 400, 600 Así que bueno, va a tener más daño base la Ultimate Y luego el bonus de daño del 200% de extra físico a un 220% del extra físico Para así, digamos, tener un equilibrio respecto a los cambios hechos en la primera habilidad Así que bueno chicos, nada más Cambios para Mashia No sé si esto la dejará de vuelta fuera del meta Porque al final Muntour ha conseguido lo que quería Que ha sido meterla en meta, que ahora mismo lo es Y bueno, ya veremos si esto la deja fuera O si por el contrario, pues sigue estando Incluso está más rota Pasamos al siguiente Vamos al Leo Y bueno chicos, por aquí pasamos a Minotauro El Minotauro Bueno Tenemos lo siguiente Recibe un Nerf Segunda habilidad La regeneración básica para el 260, 360 más un 100% del escalado mágico A 220, 320 más 60% del escalado mágico Es decir, le han rebajado la base de la curación y el escalado de la curación Ya que como ya os dije, con el frasco de Oasis cura una auténtica barbaridad Y bueno, la regeneración de HP Ahora a partir de ahora será equitativa entre 200 y 250 más un 100% del total del escalado mágico De poder del héroe enemigo golpeado, ¿vale? Y los ataques básicos recuperarán HP, un HP equitativo al 100% del daño del ataque básico Recibido por parte de héroes enemigos En fin, una serie de cambios bastante tochos Y que creo que van a dejar muy reducida la regeneración de la segunda habilidad de Minotauro Que siempre os he dicho que es la habilidad que tenéis que maxear para poder explotar al máximo Es cierto que a nivel de competitivo Minotauro pues sí está fuerte Es meta, pero se le puede contenear de muchas maneras Pero a nivel de Ranked la gente se queja mucho de Minotauro Porque no saben jugar contra él simple y llenamente No saben jugar contra un Hard Engage Entonces, pues bueno, mucha gente se queja y lo nerfean Para mí no es para nerfear a Minotauro Creo que está perfectamente equilibrado Pero bueno, la gente llora en Ranked Se sabe jugar contra él y pues pasa esto Así que bueno, pasamos al siguiente Vamos al lío, vamos a ello Y bueno chicos, por aquí pasamos a Lolita La cual pues le están haciendo muchos cambios de cara al próximo parche Y pues ya tiene un montón ganas de que vuelva a entrar al meta, de nuevo En fin, recibe un ajuste en la pasiva El escudo por cada stack pasa de 50 más 10 por el nivel del héroe A 100 más 20 por nivel del héroe Más un 80% del acumulado de poder mágico Que evidentemente no vas a acumular demasiado Coño, te vas a buildear tanque Y en fin, y el máximo de stacks pasa de escudo Pasa de 6 a 3 Por lo cual será más fácil de stackear Bajo mi punto de vista Y luego la pasiva O el efecto de Bueno, el trigger que es cuando se activa El intervalo de activación de la pasiva Pasa de 2,5 segundos a 5 segundos Para que no se pueda explotar tanto Evidentemente porque si no estaría demasiado rota la pasiva Con los escuditos Luego por otro lado, habilidad número 1 Recibe un buff El cooldown pasa a 10 segundos en todos los niveles Bueno, un buff no ¿Qué coño digo? Creo que es un nerf Y luego el coste del maná Pasa de 70 a 120 a 70 a 95 Bueno Para mí es más nerf que buff Porque le aumentan el cooldown a su parte más alta 10 en todos los niveles Y luego por otro lado El coste de maná te lo reducen Pero, en fin Tampoco whatever Tampoco el coste de maná es el mayor problema de su habilidad Y luego la segunda habilidad Recibe un ajuste El cooldown El enfriamiento pasa de la habilidad Pasa entre 15 y 12,5 segundos Es decir, va a ser menos Pero el valor total del escudo base Va a pasar de 1503.000 a 1.000-2.000 Es decir, vas a poder spamearlo bastante menos Pues bueno Ajustes La verdad es que son muchos ajustes en Lolita Veremos Porque ya en un parche anterior le he metido algunas cositas Veremos si lo hacen por esto para rebajarla un poco Pero ya cuando salga el próximo parche lo tendremos más claro Pasamos al siguiente Vamos a leer Y bueno chicos Pasamos por aquí a chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi Daba, daba En fin Tenemos lo siguiente Eh, habilidad número 1 Eh, prácticamente el daño Eh, de cuando golpea hacia el suelo Pasa de 150, 300 más 5% del HP máximo del enemigo A 180, 336% del HP máximo del enemigo Es decir, le han aumentado el daño base Y le han aumentado también el daño en función del HP máximo del enemigo Es decir, va a hacer más daño a tanques Y la habilidad especial que tiene, la de los portales Eh, el cooldown pasa de 40 a 20 Y no se podrá, eh Un affected by cooldown reduction Vale Que no afecta No se afecta O sea, no tiene efecto sobre Sobre Reducción de cooldown Es decir, sobre Eh, yo que se, te compras el talismán Te compras, eh Ítems que reducen el enfriamiento Pues no va a ser afectado por el mismo Así que bueno A partir de ahora chipi tendrá Mucha más presencia En el mapa Después de este parche Eh, no se Parece que ningún equipo se atreve a jugarlo A mi me parece que chip A nivel de 5Q está Bastante tocho Pero ningún equipo al final Se atreve a jugarlo Algunos se han atrevido Y Ha acabado bastante mal Pasamos Al siguiente ¿Estáis listos? Vamos a leer Y bueno chicos Pasamos por aquí a Harith El cual Le están retocando muchas cosas De cara al próximo parche Ya lo vimos en el anterior Que le redujeron el back swing Y todo esto En fin Tenemos lo siguiente Nerf a la primera habilidad El daño base Pasa a ser Eh A ser menos No voy a especificar cuánto Y el escalado del poder mágico Pasa a un 75% De un 84% Por lo cual Eh, va a tener menos daño base La primera habilidad Y el daño de explosión Ya sabéis Cuando Pan Chocan las dos waves Eh También lo han reducido Evidentemente Estaba claro Y también han reducido El escalado en función Del poder mágico Por lo cual Harith No va a poder aprovechar Demasiado Esta habilidad Tanto en su parte de daño base Como en su escalado mágico Así que bueno Nerf para Harith Pasamos al siguiente Vamos al Leo Y bueno chicos Pasamos por aquí A la skin de Diz Oh Está muy guapa No lo había comentado Pero está muy guapa Esta skin Edith Recibe un buff La ultimate El porcentaje de daño híbrido Bueno El porcentaje de daño híbrido El porcentaje de defensa híbrida Convertida en Eh Poder mágico Vale Pasa de 3,2 A 3,5 Y aunque parezca que no Un 0,3 más Es un efecto multiplicador Mucho más grande De lo que pueda parecer Porque es Tu defensa La física y la mágica Convertido en poder mágico Así que Cuidadito con esto Que implica Muchas, muchas, muchas Cositas Cuidadito con esto Que yo ya le estoy Vislumbrando Para el próximo internacional Edith Permaban y Permapik Eh Ya lo estoy viendo Otra vez de nuevo En el meta Así que nada Pasamos al siguiente Let's go Y bueno chicos Por aquí pasamos a Haya Abusa El que de tu mamá abusa Bueno En fin Dejando los chistes De mierda a un lado Eh Recibe un buff Otro más Y este creo que es Muy, 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 muy Muy importante Este va a ser Un diferencial Grandísimo Ya estoy viendo Aquí hay Dignacio Rayos del Sol En el próximo meta De asesinos Haciendo esto Y es que a partir de ahora Eh La ultimate De Haya Abusa Cuando la estés Utilizando O mientras está Casteando la ultimate Podrás tirar retribución Cosa que antes No se podía Y por eso Los main Haya Abusas Tenían que entrar Eh Con la sombra Tirar los shurikens Y hacer Shuriken retribución A partir de ahora Podrán Mientras están Con la ultimate Golpeando a alguien Alrededor Podrán tirar la retribución Sobre la tortuga Lo cual Puede parecer una tontería Pero es un buff Increíblemente Grande De cara a pelear Objetivos neutrales Como tortugas Lords Etcétera Así que nada Muy buen buff Aparte de todo El resto de cosas Que le han metido A la Haya Abusa Ahora Coste de energía Cero casi Pasamos al siguiente Listos Vamos al Leo Y bueno chicos Por aquí pasamos a Julian El cual recibe Un buff De nuevo En la pasiva El ataque básico Mejorado O el bonus Del poder Mágico Del ataque Básico Mejorado Pase de un 90% Al 100% Es decir Lo han vuelto a bufear Poco más que comentar Yo creo que con el revampcito Que le metieron En los últimos parches Julian va a estar bastante Ok Así que nada Pasamos por aquí Al siguiente Let's go Y bueno chicos Por aquí pasamos A Esmeralda Esmeraldita La cual recibe Un buffeito Eh A ver si por fin Vuelve a entrar al meta En fin El crecimiento de defensa física Pasa de 4 con 3 A 7,3 Y el decreto de defensa mágica De 2,5 A 4 A ver si este último empujón Consigue meter A Esmeralda Al meta Pero ya tiene Algo me dice Que Esmeralda En algún momento Va a estar hiper rota Y va a ser permapick O permaban Porque le va a pasar Como a otros Héroes Que los buffean poco a poco Y al final terminan rotísimos Y luego también tenemos A Carmilla Que le han hecho un ajuste Al tamaño del Crimson Flower ¿Vale? Para sturear y tal Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Si queréis Ahí lo tenéis para leerlo Bueno Después de terminar esto Vamos a pasar A ajustes buffs Y nerfs Sobre ítems ¿Estáis listos? Let's go Y bueno chicos Comenzamos por aquí Con el balanceo de ítems Y empezamos Por el hacha de guerra En fin Atributos El ataque físico Pasa de 25 A 35 Por lo cual Buff De momento En el daño Del hacha de guerra El HP Si que es cierto El HP máximo Va a pasar De 550 A 400 Es decir Va a dar Menos escalado De HP Y por otro lado A partir de ahora Cuidadito Con lo que se viene Cuidadito Revamp Para el hacha de guerra A partir de ahora Garantiza Un 12% De robo De vida En función De las habilidades Es spellbump En función De las habilidades No en función De los ataques básicos De habilidades Así que bueno Va a pasar A tener un poco Lo que viene siendo La pasiva De el hacha sangrienta Item que va A desaparecer De cara Al próximo parche Y por otro lado La pasiva única Pasa A lo siguiente Va a recibir Un nerf Y es que los stacks Ya no van a garantizar Spellbump Es decir Ya no vas a necesitar Tener que Eh Stackear Los 6 5 o 6 Creo que era Si no mal recuerdo Espérate Lo voy a mirar Un segundito Cuantos stacks Era 6 acumulaciones Exacto Ya no vas a tener Que stackear Eso para tener Spellbump Que lo vas a tener De manera automática Y si Alguno me dirá Black Pero no es un revamp Simplemente lo cambian De sitio Pero si Realmente para mi Si lo considero un revamp Ya que a partir de ahora Vas a tener Perma Ese robo De vida Por habilidad Bueno Cambios bastante grandes Vamos a pasar A la siguiente Let's go Y bueno chicos Pasamos por aquí A las alas de la reina Atributos El spellbump Que ya sabéis Que a partir de ahora Le van a meter Esa pasiva A las alas de la reina Va a tener Para el próximo parche Eh Robo de vida Por habilidades Eh Va a pasar De 15% A un 10% Y el precio Va a pasar De 2550 A 2250 Ya que era Bastante caro El item Y ya se comentó En el servidor avanzado Que era demasiado caro Para el revamp Que le iban a hacer Pero bueno Cositas 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 Así que nada Pasamos al siguiente Listos Let's fucking go Y bueno chicos Pasamos por aquí Al rugido maléfico También conocido Como el ganso maléfico Bien Atributos Pasar El ataque físico De 30 a 50 20 puntos más De daño físico O de ataque físico Luego por otro lado Activa Porque va a tener Activa El rugido Maléfico Va a tener Activa Bueno Lo siguiente La activa Del rugido maléfico A partir de ahora Va a incrementar El rango ¿Vale? De ataque ¿Vale? El rango De la duración O sea Vas a tener Durante unos segundos El rango De tu zona De ataque Aumentado De 2 a 3 segundos Cosa que ya se habló En los últimos parches En los últimos revan Y el cooldown Va a pasar De 70 segundos A 35 segundos Porque ya lo Creo que lo dije En el último parche Me parecía Excesivo O sea Más de un minuto Para poder activar Esto Imagínate El late game Locura Y luego por otro lado Tenemos la pasiva Única Pasa a lo siguiente El speed boost Que te da un speed boost De velocidad de ataque Pasa Bueno no sé si es De velocidad de ataque De movimiento No recuerdo Pero bueno De un 10% A un 15% Así que buff Más para el rugido maléfico Y para su próxima Versión del mismo Va a estar interesante Los nuevos Los nuevos balanceitos Y revamp de ítems Pasamos al siguiente ¿Estáis listos? Vamos al lío Y bueno chicos Ya vamos a hacer Todos los últimos ítems Y sus revamps Casi que del tirón Así que bueno Hablamos de lo siguiente Wishing lantern Uno de los nuevos ítems En fin Que se van a venir A Mobile Legends En el próximo parche El daño mágico Pasa en función de Del HP del enemigo De 1% Un 6% No del HP máximo Sino del que tiene Actualmente en ese momento Aunque han hecho un revamp ¿No? A este nuevo ítem Pero bueno No es importante Porque de momento Pues no ha llegado En fin Las alas sangrientas Este ítem de por aquí Que va a recibir Un revamp Para el próximo parche En fin La pasiva única El cooldown va a pasar De 30 segundos A 20 segundos A partir de ahora Es decir Se va a poder explotar Mucho más Por otro lado El Great Dragon Spear Que está ¿Por dónde era? Coño ¿Dónde está aquí? La lanza dragón Incrementado Prácticamente El bosteo De velocidad De ataque Que da Su pasiva De un 15% A un 30% ¿Vale? A un 30% Y que va a estar Bastante Bastante divertido Va a estar Bastante divertido Que es un ítem Que creo que merece Un poquito más De sal ¿No? Ya que realmente Muy pocos Muy pocos héroes Lo utilizan Así que veremos De cara al próximo parche Y luego por otro lado También tendréis por aquí Los ajustes En el campo de batalla Que ya los hago de una Y terminamos el vídeo Tenemos lo siguiente A partir de ahora Los crafts Es decir El que está Los cangrejitos Que están En la línea de oro Y en la línea de experiencia Van a soltar Los pergaminos De experiencia Y las monedas de oro De una manera Muy distinta A partir de ahora Solamente van a soltar Un pergamino O una monedita De oro Y una cosa Muy importante Cuando te acercas A ellos Vas a absorber Directamente La moneda De oro O el pergamino En función De quien lo haya matado Es decir Si tu matas Al Al cangrejito Y el enemigo Está al lado Él no puede coger Las monedas Sino que directamente Se atraen las monedas Hacia ti No te las puede robar Así que a partir de ahora El que mata al crab Será el que reciba La reencompensa De experiencia O oro Y luego por otro lado Hay unos arreglos En cuanto a En cuanto a bugs Y cosas así Que bueno Si queréis Os paráis el vídeo Un momento Y os lo leís Tranquilamente ¿No? Así que nada más chicos Con esto terminaríamos Las notas del parche 1.8.76 Que vendrán Para la próxima season A Mobile Legends Que realmente No falta tanto Así que bueno Espero que Hayáis disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo En el descripción del vídeo La página de Eva Para comprar diamantes También tenéis por ahí por abajo El recordador ojo Para suscribiros La campanita De activa De youtube Os aviseis Si queréis que salgan los vídeos De like Suscribíos Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!